¿Qué es el gremio no docente? Perteneciendo a la universidad y al gremio no docente, decidimos hacer un abrazo solidario por lo que está pasando en el país con el financiamiento de las universidades y de las escuelas. Una mesa interclaustro de docentes, estudiantes y no docentes decidió convocar acá un abrazo. Surgió la iniciativa de hacer una recolección de alimentos no precederos para ayudar al comedor de la escuela para que no desaparezca. En este barrio humilde que es Villa Azul, donde la universidad piensa hacer pie y pensamos que los chicos de esta escuela van a ser los futuros estudiantes de nuestra universidad. Lo que nos sostiene es esta unidad de toda la comunidad universitaria. Hay participación y acompañamiento, donaciones e impulsos, ánimos, ideas. De otra manera creo que no podríamos sostenernos en esta realidad tan dura. Gracias. Gracias.